¡Estás el próximo! ¿Qué pasó con el Hércules chino? Yangtze, más conocido como Bologen, nació el 3 de julio de 1946 en la ciudad china de Guangzhou, hijo del empresario local y una ama de casa. A los 4 años, el niño se interesó en el Kung Fu y a los 10 comenzó a practicar artes marciales con maestros locales. También asistió a la gimnasia y se interesó en el levantamiento de pesas. Combinó con éxito las artes marciales con cargar peso, lo que lo convirtió en el campeón de China en el levantamiento de pesas. Contrariamente a la creencia popular, Polo no era un campeón de karate Shotokan y nunca participó en este arte marcial. A medida de los años 60, el joven huyó de la China comunista a Hong Kong. O mejor dicho, llegó nadando. Era la mejor manera de evitar la patrulla fronteriza. En Hong Kong, Yangtze se convirtió en entrenador y abrió su propia escuela de culturismo. Pronto llamó la atención de uno de los agentes de la compañía cinematográfica más grande de Hong Kong, Xiao Brothers. Quien lo invitó a actuar en películas. En 1970, el atleta de 23 años hizo su debut en la pantalla grande en la película de acción The Wandering Swarmer en el papel secundario. Y también ganó el título de Mr. Hong Kong en el torneo de culturismo que mantuvo por 9 años consecutivos. Después de los papeles como villano brutal en 14 películas más e incluida la película de acción 5 Dedos Mortales, el joven actor decidió abandonar el estudio. El punto cumbre en la carrera de Yangtze fue conocer a Bruce Lee. En ese momento, Bruce estaba filmando su película El Camino del Dragón y la película fue patrocinada por la compañía de cigarrillos Winston. En los cines antes de la película se planeó lanzar una breve clase magistral con Bruce Lee y un anuncio de cigarrillos, por lo cual le invitaron a nuestro protagonista. Se hicieron buenos amigos y en 1973, Bruce invitó a su amigo a desempeñar el rol de guardaespalda de su principal oponente en pantalla en la película Operación Dragón. Fue en esta película que Yangtze interpretó un personaje llamado Bolo, que más adelante eligió como su nombre artístico. En esta película Bolo Jern no luchó contra Bruce Lee, prometió organizar una pelea en la próxima película, que se suponía que sería el juego de la muerte, pero 6 días antes del estreno de Operación Dragón, Bruce Lee murió. Luego vino la película de acción desde China sin piedad. Y aunque Bolo no desempeñó un papel importante en ella, el apoyo de Hércules Chino se quedó con él, así como el de La Bestia del Este. Trabajar con el legendario Bruce Lee felicitó a que Bolo consiguiera papeles en el cine, pero la muerte de su amigo bloqueó su camino hacia el cine estadounidense durante muchos años. Sin su apoyo pasó a interpretar a villanos en películas de acción locales como The John Dragon en 1974 y Bruce vs The Black Dragon de dos partes. De la esposa del actor no se sabe nada, pero el 3 de julio de 1974 nació su hijo mayor, David, quien siguió los pasos de su padre, se dedicó a las artes marciales de niño y a los 14 años, junto con Bolo, apareció por primera vez en el escenario de un torneo de culturismo. Además, protagonizó varias películas y ahora se dedica al entretenimiento. Más tarde, la pareja tuvo una hija, Debra, que se dedica al culturismo bajo la dirección de un hermano mayor, y el hijo menor, Danny, que también vincula su vida con los deportes y se dedica al jiu-jitsu brasileño. En 1978, la película de Bruce Lee, El Juego de la Muerte, se filmó con la ayuda de dobles y se estrenó en las pantallas. Bolo John también apareció en ella. El actor también se probó a sí mismo como director. En 1979, se estrenó en la comedia de acción Bolo y la película Los Diez Asesinos Magníficos. Entre los trabajos posteriores del actor se puede destacar la película de acción Ninja Strike Back, la película de terror The Boss of Omen, la película de acción El Espreso de Shanghai, Where is the Officer Tuber y Mi Estrella de la Suerta, pero en todas interpretó papeles menores. En 1986, Bolo trabajó con el hijo de Bruce Lee Brando en el sede de la película Legado de Valor. No solo interpretó al antagonista del personaje principal, sino que también preparó a Brandon para las peleas. Jan reservaba el gimnasio para las 9 de la mañana, pero Lenno aparecía hasta el mediodía, que ejercitaba contra su voluntad solo porque se lo exigían los productores. Paralelamente, el rodaje de películas desde finales de los 70 hasta finales de los 80, Bolo John se convirtió varias veces en el campeón del sudeste asiático en Kempo, e incluso en los años 90 todavía participaba con éxito en competiciones. Bolo John ganó fama mundial con la película de acción Deporte Sangriento en 1988, en la que obtuvo el papel del villano principal llamado Chun-Li. En el set conoció al joven actor Jean-Claude Van Damme, quien había sido fanático de Bolo desde pequeño. Y aunque los críticos le dieron malos comentarios a la película, el público la recibió bien y la carrera del actor de 42 años recibió un segundo impulso. Deporte Sangriento le abrió la puerta para conseguir el papel del villano principal en la película, En 1991, Van Damme invitó a John al papel de su rival en la película Doble Impacto, ofreciendo una tarifa de 25 mil dólares. 20 años después, el hijo de Jean-Claude Van Damme le dio una sorpresa a su padre, invitó a Bolo a cenar, y recordaron felices los tiempos en los que trabajaban junto en el set durante 15 horas al día. En una entrevista, Bolo señaló en respetidas ocasiones que no le avergüenza el papel de villano que le han asignado. Sin embargo, en la filmografía del actor también hay varios papeles de protagonistas. En 1993, actuó en la película de acción de ciencia ficción TC2000, y también apareció como Master Shingo en la película Shoot Fighter, Fight to the Dead, 1992, y Shoot Fighter 2, en 1996. En 1996, John protagonizó otra película de acción, Target Cloud 2, luego de la cual se tomó una pausa. En 2006, el buscador Yahoo realizó una encuesta, quien según los usuarios es el mejor actor en películas de Kung Fu, y Bolo John ocupó el segundo lugar justo después de Bruce Lee. En 2007, fue invitado a protagonizar la película The Ultimate Fighter, producida por Estados Unidos y Kazajstán. Por cuestiones legales, la película nunca se estrenó en las pantallas grandes, limitándose a proyecciones en unos cuantos festivales, hasta que cuatro años después apareció en la red. En 2008, Bolo anunció oficialmente que dejaba el trabajo en el cine, aunque después de eso, todavía protagonizó dos películas más de producción kazaja. En 2011, Bolo John fue a Rusia por invitación de un club de fitness. En los años 90, él ya había estado en Moscú. Ya había anunciado un trabajo en conjunto, pero nunca se realizó. Bolo también apareció en una de las series del proyecto documental Jean-Claude Van Damme, A Puertas Cerradas. Vale la pena señalar que Jean también apareció en varios documentales dedicados a Bruce Lee. En 2016, el actor interpretó un papel episodico en la película Diamond Cartel, y un año después, apareció en el thriller de aventuras, El mundo entero está a nuestros pies. Bolo es ahora el presidente de la Organización Empresarial Deportiva de Hong Kong, y el gerente de la Asociación Internacional de Culturismo de Taipei. También realiza clases magistrales, encuentros creativos y sesiones de autógrafo. Comienza todas las mañanas con entrenamiento de dos horas, no fuma ni bebe alcohol. Bolo Jean, de 74 años, tiene un patrimonio valorizado de 1.5 millones de dólares y se dedica principalmente a bienes raíces. Desde 2018, el actor vive en Monterey Park, California, en una casa de dos pisos con cinco habitaciones y cuatro baños. En la planta baja, hay un comedor con una elegante lámpara araña y una gran cocina abierta con un comedor que conduce a una sala de estar con chimenea, así como un dormitorio. En la segunda planta hay tres dormitorios más y en el patio trasero hay una sala de estar con una pérgola y una fuente. El garaje tiene para cuatro autos, pero solo se le conoce un auto a bolo, un Audi 3 convertible de 49 mil dólares. Amable y tranquilo en la vida, Bolo Jean siempre ha sido capaz de causar una sensación de real amenaza al otro lado de la pantalla. Trató de no convertir las artes marciales en un circo y dijo que un verdadero profesional debe hacer un solo movimiento, que será observado con gran expectación. ¿Cuál es tu película favorita con Bolo Jean? Si te gusta el video dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada interesante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.